Es aquí ya creo, creo que ya hemos llegado ¿Hola? ¿Hola? ¿Ves a alguien? Vuelve a mirar la ubicación tú, es que me ha borrado Es que no, he borrado el mensaje Ah, hostias, pues Era por aquí, la marca ya se me ha quitado No tengo el móvil tampoco Bueno, pues será por aquí la marca, a ver, aquí arriba Hola Hola Hola, hola, hola Aquí Aquí Lo veo, lo veo Buenas Buenas Señores Sí ¿Cómo se encuentran? Bueno Al menos confusos, la verdad Al menos por mi parte Confusos, muy bien Quítense la chaqueta La camisa Y dan una vuelta de 360 grados, por favor Ok Sí, sí, todo está bien Que el pájaro se mantenga vigilando la zona de los molinillos, por favor Ok Perfecto, pueden volver a vestirse Ok Solo para que quede claro, eres la persona que creemos que eres Sin decir nombre, no hace falta, pero El señor García está muerto, señores ¿Cómo que está muerto? ¿Le sorprende acaso? ¿Le sorprende acaso sabiendo lo que estaba metido? A mí sí me sorprende, ¿verdad? Sí, sí Lo último que sabía es que desapareció y que había empezado a filtrar información y ya está Hasta ahora, ¿qué tipo de información saben que ha filtrado, señores Gambino? Pues sabemos lo que es público Sabemos que ha colgado fotos de Salinas junto con Miranda Fotos de Igor Creo que también colgó algo de Fedor y más tarde lo borró o algo así Y eso es lo que sabemos Muy bien, voy a dejarles claro una cosa, ¿de acuerdo, señores? Sé absolutamente todo lo que se mueve en la ciudad Todo, incluido su negocio, su querido negocio de venta de pirulas por la zona norte de Marbella ¿Me equivoco? ¿Cuánto dinero tienen actualmente en posesión, señores Gambino? ¿A qué viene todo esto? Puede contestarme, por favor Bueno, puedes contestar tú también Hemos venido aquí los dos, hemos hecho caso a lo que nos has pedido Así que, ¿nos puedes explicar de qué va todo esto? La cuestión es, señores Gambino, que probablemente haya una guerra Ok Una guerra en la cual ahora mismo hay dos bandos Todos sabemos probablemente cuál sea el bando perdedor Es que andamos algo perdido nosotros en todo esto ¿Nos puedes explicar un poquito más, por favor, sobre esta guerra? Sobre los bandos Sobre todo porque ha empezado Y sobre los motivos Correcto Muy bien, los motivos de la guerra no sé con certeza cuáles son Sé los motivos de cada uno, ¿de acuerdo? Perdón, parece ser que García quería pasar una temporada con la Guardia Civil en el norte Antes de irse con su antigua prometida Sabrina, ¿la conocéis, no? Uh-huh Bueno, se comunicó con Salinas y parece ser que Salinas se puso como una furia diciendo que lo único que quería hacer era joderles Salinas quería joder a quién, a García y a Salinas Salinas le dijo a García que dejando su cargo como comisario lo único que quería hacer era joderles La cuestión es que después de eso parece ser que García le quería pedir ayuda para irse de Marbella sin salir con los pies por delante Ya sabéis cómo funciona este negocio Entras por una puerta pero con la otra sales en un féretro, probablemente ¿Y Salinas se negaría o algo? No es que Salinas se negaría García le dijo a Salinas Que no dijera nada de lo que iba a hacer Y Salinas le dijo, ya es tarde, ya lo saben Fedor y Jai Pero no entiendo Ese fue el principal problema de García y Salinas Pero no entiendo ¿Qué problema? ¿Te quieres ir de la ciudad? Es que no entiendo Pero luego hay más, mejunje Gallegos y argentinos quieren cargarse al señor Igor Y ir contra Igor es ir contra Fedor y Jai ¿A Igor? ¿Y sabes los motivos? ¿A Igor? Pero si Igor no es un mierdas, tío No Es el más mierdas, ahí me refiero, mierdas Entiéndeme, no tiene poder, claro, no tiene poder No tiene poder de decisión No tiene poder de decisión, pero es una persona que se ha tomado, digamos, la libertad De secuestrar personas Torturarlas Quemarle coches a la gente Bueno, se lo merecían Se lo merecían Y obedece órdenes, quiero decir ¿No sería mejor ir a por los que manejan a este hombre robot? Bueno, eso es la idea La cuestión es que La pregunta de vuestro efectivo Era para ver si ya tenéis un plan de jubilación preparado Porque creedme que lo vais a necesitar Porque al final os iréis de aquí Con una mano adelante y otra detrás Porque toda guerra necesita una financiación Que obviamente Vuestra gente Con los que estáis Imagino porque vosotros estáis con los señores Fedor y Jai Obviamente No la van a necesitar A ver, los Gambino Quiero dejar claro Que evidentemente sabes quiénes somos Los Gambino Siempre han ido por su cuenta Y no entienden muy bien esta situación La verdad No tenemos un mando claro realmente Por eso me gustaría preguntarte ¿Cuál es la situación de los Gambino en todo esto? ¿Por qué joder a los Gambino? ¿Qué han hecho? Nadie quiere joderles a ustedes Si no, ya tengo información suficiente Como para que les cierren el chiringuito Creedme ¿Y usted qué quiere entonces? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Por qué nos ha citado aquí? ¿Qué quiere exactamente? Queréis resolver vuestras dudas Respecto a García, ¿no? Bueno, a García Y a la situación que se ha creado Y a lo que va a pasar Que dices tú Que va a empezar una guerra La cuestión es que Mi recomendación personal es Que os mantengáis al margen De esta guerra Realmente Si queréis velar por vuestro negocio Os intentarán convencer De que Vayáis con ellos Que os arméis con ellos Y que les ayudéis Pero para vosotros Será un suicidio Porque O probablemente Os pille la policía O acabéis muertos Y imagínate No escogemos bando Vamos a nuestro aire Nos mantenemos al margen Pero Caen Fedor High Etcétera Eso no hará Eso no hará que caigamos Nosotros también Aunque no nos hayamos metido Voy a haceros una pregunta concreta Sí ¿Qué os han proporcionado Fedor y High Hasta ahora? Bueno Eh ¿Las armas? Sí Vendedores ¿Con qué habéis hecho Con las armas? Bueno Pues conseguir dinero De alguna manera Indirecta Pero bueno Usarlas para tener más dinero Pero vuestro principal ingreso Era la venta de droga Y para la venta de droga No necesitéis dinero Por lo tanto Os mantenéis al margen De la guerra Seguís con vuestro negocio De venta de droga Y os quedaréis sin arma Sí Pero seguiréis teniendo efectivo Y ha re muerto Ha re impuesto Eso es así Es la recomendación Que os doy Si queréis meteros en la guerra Y apoyar a Fedor y High Adelante Seguramente sea la decisión Más correcta Y la más inteligente Uniros a él Porque al final No dejan de ser Lo que son Y ahora viene La pregunta Contraria Y si te apoyáramos a ti ¿Qué ocurriría? Yo solo tengo una palabra Para lo que pueda pasar Justicia Bueno Pero como sabes Nuestro negocio No es que sea muy legal Así que Si te apoyamos a ti No hay una justicia legal Sí ¿Pero qué ganamos nosotros? Es decir En el suponer De que nosotros Digamos Ok Te apoyamos a ti Porque creemos En lo que estás luchando Que Nos ofrecerías a cambio Probablemente Se mantenga La protección policial En la zona norte De la ciudad Y conseguiréis Tener otro contacto En la corrupción De la policía nacional Eso es lo que os puedo ofrecer ¿Y tú nos darías Creemos ser la única persona? Creemos ser la única persona Que tiene todas las pruebas Que os incriminan En el negocio De venta de pirulas En el norte ¿Y por qué cojones? Así como pruebas De vuestra De vuestra De vuestra mercancía Incluso tengo guardada todavía Que Está ahí En modo añejo ¿Sabes? ¿Y por qué cojones Estamos marcados Como peligrosos En la table De la policía? Algo habréis hecho Con algún arma De las que os ha proporcionado Fedor y Jai Que yo sepa El tráfico de drogas No marcan a nadie Como sujeto peligroso La habréis liado Como de costumbre Habréis quemado Algún coche Que no debíais Le habréis pegado Un tiro a alguien Esas son cosas que Bueno, en fin Se podrían llegar a solucionar Pero ya estáis marcados Por así decirlo ¿Sois peligrosos? Lo sois Eso es innegable Yo ya os he dicho Lo único que os puedo ofrecer Es eso No Os voy a ofrecer Ni la gloria Ni que vais a ser felices Y vais a comer perdices Y que no vais a salir Probablemente con los pies Por delante Porque seguramente sí Alguno de nosotros Saldrá con los pies Por delante ¿Y Cuál va a ser El fin de Salinas? Yo no quiero Hacerle nada a Salinas No me interesa Hacerle nada a Salinas Él solo se está Autodestruyendo Ya le he dicho Le dije Si empieza una guerra Métete debajo De tu escritorio Y no salgas ¿Sabéis cuál fue Su respuesta? No quiero perder El imperio Que he creado Y yo le dije ¿Qué imperio has creado? Si te han puesto ahí Fedor Hay Y el comisario García ¿Qué imperio has creado? Si tu único imperio Se basa en tu avaricia Y ya El imperio El típico de Salinas El imperio que he creado Sí Es que me lo creo Porque es que es tal cual Lo que diría Salinas Como para no creérselo Pero Entiéndenos que Si nos damos de hostias Contra Ha y Fedor Y sabiendo lo que sabemos La oferta A lo mejor es un poco escasa ¿No? No No os digo que no La verdad De hecho El consejo que os estoy dando No En fin No tengo nada Contra vosotros realmente Simplemente Deseo que os quedéis al margen Porque al final Nadie tiene nada Contra vosotros Solo yo Y evidentemente Si fuéramos con Fedor Y con Hai Te encargarías personalmente De que nuestro negocio Acabe ¿No? No que acabe Realmente si vais con Fedor Y con Hai Vuestro negocio va a acabar Por sí solo No va a hacer falta Que yo lo termine Yo puedo meter mano Digamos Para que vuestro negocio Pueda seguir de la manera Más fructífera posible Como habéis dicho Con Miranda Con más nombres Que sé Que os pueden vender Porque creedme Hay más gente Que os está vendiendo Vale Pues Ok Ok Estamos en contacto Los próximos días Perfecto Y tomaremos una decisión Gracias ¿Os podríais quitar la máscara Por favor? Que sois tan amables Aquí no hay nadie Solo hay un tirador En aquella colina No os preocupéis ¿Y por qué quieres ¿Y por qué quieres que nos quitemos la máscara? Para verificar que realmente Sois Tony y Carlos Gambino ¿Nos la quitamos los tres? Yo no puedo quitármela Es que ¿Sabes a qué me huele eso? A que nos vamos a llevar una foto No, no te preocupes Aunque me saquen una foto Créeme que ahora mismo De hecho te voy a dar una pista Sigo vivo Señores García El miedo no es Que te saquen una foto a ti Es que nos la saquen a nosotros Y esa foto acabe al lado de Fedor o Hai Y vengan a por nosotros ¿Sabéis cuál es el problema? Que yo no sé Cuáles son vuestras intenciones Y ahora mismo Mi aspecto físico Está bastante cambiado Bueno A como me conocíais Si me quito la máscara Podríais ver mis nuevas Caracalísticas faciales ¿Sabes? No nos vistes Mi nuevo peinado Mi nuevo pelo No nos vistes antes Los tatuajes Cuando nos quitamos la ropa Viste mi tatuaje de la De la pirámide De la espalda No, no, no sé No suelo No suelo veros estos Vuelve, devuelve Esto Este cuerpo es inimitable Venga, os doy por bueno Pues estamos en contacto Muy rápido He hecho muy rápido Y agradezco estos minutos Que nos has dedicado Para aclarar todo esto Que nos tenía un poquito Confundidos Muy bien ¿Conocéis la aplicación El chat oscuro? Eh, sí Entrar en el canal La caída Os mantendré informados Por ahí Si me entero de algo La caída Escribí un mensaje Es ese, ¿no? Perfecto Hasta que no estarán en unión Señores Vayan con cuidado ¿De acuerdo? Igualmente No me gustaría Que nada malo les pasase Ni que el CNI les pillase Que se retire El tirador y el aire Hablamos Gracias Adiós Pero ahora Preguntadle el por qué Pega un saltito Sí, debe estar el teléfono Es verdad Que dejamos el teléfono en el coche Bueno A ver, ¿el por qué lo ha dicho ya? Pero es que el por qué